las historias el día a día de nosotros los campesinos levantarnos todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto las noticias con 6.600 millones de pesos así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos con todos ustedes este recuento de lo sucedido los personajes la primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas hemos avanzado en 730 todo lo escuchas en UV Noticias más que información más que un formato más que un sonido UV Noticias las voces de los protagonistas de la reparación integral bienvenidos y bienvenidas una vez más a UV Noticias Radio el programa de la unidad para las víctimas los acompañamos Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma con todas las noticias de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado estos son nuestros titulares la unidad para las víctimas realiza acompañamiento integral a sobrevivientes del conflicto armado a través de su estrategia siembra la unidad para las víctimas hace entrega de más de 1.300 millones de pesos en indemnizaciones a la población víctima del departamento de Santander Casanare conmemoró la semana del detenido desaparecido en Morales Bolívar la unidad para las víctimas en cabeza del director nacional participó en comité departamental ampliado y entregó 71 cartas de indemnización en Puerto López avanza la reparación colectiva que lidera la unidad para las víctimas en UV Noticias la esencia de la información los avances en atención asistencia y reparación integral a las víctimas la unidad para las víctimas conmemoró la semana del detenido desaparecido con actividades de reflexión para recordarle a la sociedad que aún los estamos buscando y que trabajamos con los familiares de las víctimas de desaparición forzada en su proceso de recuperación emocional y en la reparación hola Marta, bienvenida hola Santiago y a todos nuestros oyentes así es, precisamente en el marco de la semana del detenido desaparecido el director de la unidad Ramón Rodríguez habló sobre este tema del 25 de mayo al 1 de junio se conmemora la semana del detenido desaparecido muchas víctimas lo que reconocen este hecho victimizante como desaparición forzada son esas personas que se vieron obligadas y fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado son 48 mil registros que tenemos en el registro único de víctimas pero es también contarles a esas familias que reclaman hoy justicia verdad, reparación y memoria principalmente frente a esos familiares que en su momento se desaparecieron no sabemos qué pasó con ellos es decirles que hemos venido haciendo un proceso de acompañamiento con Fiscalía General de la Nación con la Dirección de Reparación haciéndole acompañamiento psicosocial a esas familias y haciendo la entrega digna de cadáveres es un proceso que hemos atendido a más de 2.076 casos es el acompañamiento es el compromiso de la unidad y lo que buscamos es que exista esa verdad esa justicia esa real memoria frente a este hecho victimizante y es la forma como le estamos cumpliendo a todas las víctimas de este hecho victimizante especialmente y es la forma como estamos contribuyendo a que haya una verdad en todo el territorio nacional y en Aguazul Casanare la unidad también conmemoró la semana del detenido desaparecido vamos con Zulena Castillo con los detalles de esta conmemoración con el acompañamiento de la unidad para las víctimas entidades del estado la mesa de víctimas de Aguazul la fundación Giovanni Quevedo en Aguazul Casanare se conmemoró la semana del detenido desaparecido con un encuentro deportivo en el centro penitenciario La Guafita de Yopal en la que se encontraron víctimas y excombatientes de diferentes grupos ilegales armados gritaron con convicción que ese es el inicio de un verdadero perdón para una verdadera reconciliación Teresita Gaviria Orrego miembro y líder de la asociación Caminos de Esperanza Madres de la Caldelaria de Medellín nos contó la importancia de la conmemoración de esta semana Nos parece tan importante que hoy la unidad de víctimas y ese equipo de personas que hoy están acompañando a las víctimas es demasiado demasiado importante porque no se sienten solas se sienten acompañadas ahora lo decía doña Yolanda muy claro esta mesa tan importante para nosotros es como iluminarnos que no debemos dejar tirada a los desaparecidos que olvidarnos de ellos esta la tercera versión de la conmemoración que se realiza en el municipio de Agua Azul también se generó un espacio académico en el que los invitados pudieron discutir aprender y concertar sobre la desaparición forzada con el objetivo de compilar un documento de las mesas de trabajo para lograr priorizar la labor humanitaria en la búsqueda de desaparecidos en esta región del país desde Agua Azul Casanare informó Zulena Castillo la unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en UV Noticias les contamos lo que pasa en las regiones en el sur de Bolívar se evaluaron alertas tempranas para mitigar los riesgos en contra de la población no víctima la información con Jenny Adriana Rico gracias compañeros les saludo a Jenny Rico desde el Magdalena Medio les contamos que en Morales Bolívar se llevó a cabo un comité departamental ampliado donde se evaluó la alerta temprana de invinencia para Micómao y Corcovado área rural de este municipio en esta alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo la unidad para las víctimas tiene como recomendación específica brindar la asesoría técnica para la actualización y aprobación de los planes de prevención contingencia retornos y reubicaciones garantizando los recursos de subsidiariedad para su implementación con el propósito de asegurar la atención ayuda humanitaria de emergencia y reducir el impacto de los hechos de violencia que puedan acaecer sobre la población civil como respuesta a dicha recomendación el director nacional de la unidad para las víctimas afirmó que los planes de contingencia cuando generamos los escenarios de riesgo para la construcción de los planes de contingencia aquí aparecen la construcción de los planes de prevención en coordinación con el Ministerio Público y especialmente con el Ministerio del Interior que lidera la política de prevención paralelamente se realizó la entrega de 71 cartas de indemnización administrativa por valor de 601 millones de pesos en las que se priorizó la entrega a personas mayores teniendo en cuenta la ruta de reparación integral estipulada en la resolución 1049 por medio de la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa desde Barranca Bermeja para UV Noticias Radio informó Jenny Adriana Rico Núñez Santiago y la unidad comienza a implementar la tecnología biométrica para identificar a las víctimas la información desde Antioquia con Juan Carlos Monroy hoy les informamos que por primera vez en Colombia y para su seguridad la identidad de las víctimas que son indemnizadas como parte de su reparación es verificada con equipos de tecnología biométrica el plan piloto empezó en Antioquia en alianza entre la unidad para la reparación a las víctimas y la policía nacional así lo explica Enrique Ardila director de reparación de la unidad para las víctimas la CIGI nos está prestando sus sistemas biométricos para poder identificar a estos adultos mayores que es la mayoría de nuestras víctimas indemnizadas el día de hoy La nueva estrategia antifraude pretende prevenir suplantaciones o intentos de estafas y la acción de tramitadores inescrupulosos agrega el mismo funcionario Nos han denunciado personas que se acercan con una cédula de ciudadanía fraudulenta a reclamar la carta de indemnización entonces esta prueba piloto es para evitar ese tipo de inconvenientes Las víctimas como Ejean Pozo desplazada junto a su familia por la violencia del municipio antioqueño de Abeiba aprobaron esta medida preventiva a favor de la transparencia de los procesos de reparación Uno como víctima siente que se siente desprotegido pero si los ve a ellos o siente que hay acompañamiento la verdad se siente uno muy seguro muy tranquilo porque uno mira que puede confiar En Antioquia la unidad para las víctimas ya ha entregado más de 232 mil indemnizaciones a sobrevivientes del conflicto con una inversión total de 1.5 billones de pesos Para Uber Radio desde la DT Antioquia informó Juan Carlos Monroy Giraldo Gracias Juan Carlos y con este método de tecnología biométrica también se comenzarán a entregar los pagos de ayuda humanitaria Alejandro Márquez nos informa Los pagos que hace la unidad para las víctimas solo serán entregados luego de que los beneficiados confirmen su identificación con el novedoso sistema biométrico ante el corresponsal bancario Supergiros con lo cual se previenen fraudes y suplantaciones en todo el país según lo confirmó Ramón Rodríguez director de la entidad Estamos buscando siempre facilitarle los medios a las víctimas para que puedan cobrar para que puedan facilitarle que lleguen allí y puedan cobrar que tengan un proceso de identificación biométrico se le pidió al operador bancario para garantizar que los recursos se le lleguen a las víctimas y cada vez que nosotros tenemos una denuncia procedemos con fiscalía a hacer todo el proceso se han logrado procesos de judicialización y eso es lo que buscamos que de verdad podamos atender a las víctimas Ramón Rodríguez director de la unidad para las víctimas reiteró que ninguna víctima tiene por qué acudir a intermediarios para cobrar y explicó que con el nuevo operador bancario se aceleran los pagos y pueden acceder más rápido a sus compensaciones económicas para V Radio desde Bogotá informó Alejandro Márquez gracias Alejandro es que para ir es que para ir a cobrar 300 mil o 400 mil pesos de ayuda humanitaria me tocaba invertir 200 o 300 en la embarcación en la lancha o en el transporte terrestre entonces donde hay un punto de supergiros supergiros va a pagar esto sigue bajo el mismo mecanismo que tenemos avisamos les informamos les mandamos un mensaje de texto les decimos donde se les va a hacer el pago pero ya no es que el banco agrario solamente me hacía jornadas de pago cuando tenía 100 o 150 giros acumulados y eso pues entorpecía un poco para las personas poder acceder a la ayuda humanitaria entonces eliminamos esa barrera ya hoy pueden ir a cobrar en cualquier punto de supergiros a nivel nacional previa a programación enviada desde el nivel nacional también hay que recordar con esta información de los pagos a través del corresponsal bancario supergiros que hace parte del banco agrario solo se están pagando ayudas humanitarias la indemnización se hace de otra forma vamos ahora al departamento de santander donde se entregaron indemnizaciones precisamente a las víctimas la nota con víctor cárdenas gracias compañeros les saluda víctor cárdenas desde la dirección territorial santander para contarles que el pasado martes el auditorio augusto espinoza valderrama de la gobernación de santander abrió sus puertas para llevar a cabo la entrega de cartas de indemnización y dignificación a víctimas sobrevivientes del conflicto armado la dirección territorial santander entregó 180 cartacheques por una cifra aproximada a los 1.400 millones de pesos en los cuales se vieron beneficiados adultos mayores personas con discapacidad y personas con enfermedades huérfanas o catastróficas esta jornada que fue liderada por el director de la unidad territorial de víctimas en santander el doctor gonzalo garcía logró reunir a más de 400 víctimas quien además de recibir sus indemnizaciones se llevaron la grata sorpresa de encontrarse con representantes y capacitadores de oferta para la inversión adecuada de recursos y así hacer un buen uso de estos dineros entregados por el estado por su parte el señor Darío Gómez Rivera desplazado de la ciudad de Barrancarmeja y víctima del conflicto por el asesinato de su padre expresó su satisfacción por el cumplimiento de los compromisos expresados por la unidad la actividad de hoy me pareció buena porque los doctores y el gobierno pues hay esperanza que se está cumpliendo hay que tener paciencia pero no somos uno ni dos somos miles de víctimas y yo creo que se apunta a que se va a cumplir lo que dijeron con las víctimas estas palabras y el eco del trabajo realizado por la unidad dejó en las víctimas asistentes la convicción que las cosas van por muy buen camino desde la dirección territorial santander informó Víctor Cárdenas Muchas gracias Víctor y ahora vamos a Luila donde los sobrevivientes del conflicto se beneficiaron de la medida de indemnizaciones administrativas Julia Urquina desde Neiva nos cuenta Don José María Ortega nos cuenta que pertenece a una familia numerosa llena de unidad alegría y comprensión hoy está a punto de recibir su carta de indemnización administrativa un recurso económico que obtuvo por ser víctima del conflicto armado en nuestro país conocemos su testimonio porque fue invitado a ser parte de la estrategia denominada siembra fortaleciendo capacidades de la unidad para la atención y reparación a las víctimas esta estrategia pretende realizar acompañamiento psicosocial a personas en edades productivas conocer sus historias valores desafíos sueños y a su vez integrarlos con otras personas en condiciones de vida similares así como él un número considerable de personas sobrevivientes del conflicto armado se benefician de siembra el mismo nos cuenta cómo se sintió haciendo parte de esta actividad me siento muy agradecido por las cosas que están pasando por lo que estoy viendo de la unidad de víctimas pues siempre nos ha mirado bien nosotros estamos mirándonos bien y que lo que nos pasó que no vuelva a pasar más nunca más nunca en la vida y que sigamos adelante así como vamos y conocemos gente buena gente agradable gente que siempre la vamos a recordar en la mente de nosotros y estas cosas que están pasando hoy nosotros nunca la vamos la vamos a olvidar esto quedará para siempre en la vida y nos moriremos con esas cosas pues por ahora me siento muy feliz y gracias a Dios desde la unidad para las víctimas trabajamos arduamente para seguir realizando estos procesos de acompañamiento a la comunidad de manera integral conscientes de que escuchar a nuestras víctimas y motivarlas a seguir adelante hace parte de nuestra razón de ser para UV Radio informó desde Neiva Yuli Constanza Urquina Macías y en Antioquia la unidad avanza en el proceso de reparación colectiva en Puerto López la nota con Sandra Cruz formar a quienes son líderes y empoderarlos luego de sufrir hechos violentos fue el objetivo del taller que brindó la unidad para las víctimas con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD a 36 víctimas del conflicto armado del sujeto de reparación colectiva de Puerto López un corregimiento del municipio de El Bagre en Antioquia las personas participantes pertenecen a nueve veredas en donde ahora aplican la estrategia del taller recibido con el fin de reconstruir el tejido social y recuperar las prácticas culturales perdidas por el conflicto escuchemos a Lidia Mercedes Julio una de las integrantes del sujeto de reparación colectiva de Puerto López que hace parte del proceso de reconstrucción del tejido social de este territorio en el Bajo Cauca antioqueño lo que queremos con los tejedores es recuperar bien lo dice el tejido social volver a recuperar esa confianza entre las comunidades entre los vecinos la familia los amigos poder hablar tratar de olvidar un poco todo este pasado todo esto que nos dejó la violencia escuchemos ahora a Sergio Urzola Muñoz otro de los miembros del comité de impulso de este sujeto de reparación colectiva y quien reconoce que se está adelantando y avanzando con la unidad para las víctimas con la unidad hemos concertado tres medidas muy importantes dos de medidas de memoria y una de liderazgo esto nos permite a nosotros pues avanzar en el proceso de reparación colectiva del corregimiento porque vamos a incidir en la política pública para poder cumplir nuestras metas en este proceso de reparación colectiva informó para ustedes Sandra Cruz Territorial Antioquia Unidad para las Víctimas En Valledupar víctimas del conflicto armado destacaron la posibilidad de plasmar sus necesidades en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Informe especial con Nicolás Cubillos El Plan Nacional de Desarrollo estrategia que fortalece la atención y la asistencia a las víctimas fue sancionado por el presidente Iván Duque en el marco del taller Construyendo País en el municipio de Valledupar Argemiro Quirós representante de la Mesa de Víctimas de Cesar destacó que la Unidad para las Víctimas y el Gobierno Nacional hayan tenido en cuenta a las víctimas para la elaboración de esta iniciativa pues recibimos con agrado porque es primera vez que tenemos la oportunidad y la posibilidad de concertar lo que queremos como víctimas del conflicto armado y que ojalá pues todo lo que está escrito dentro de ese plan llegue verdaderamente a las víctimas del conflicto armado en Colombia como dije anteriormente a la unidad de víctimas muchas gracias En la versión 32 del taller Construyendo País en Valledupar la Unidad para las Víctimas participó en la Feria de Emprendimiento organizada por el Departamento de Prosperidad Social donde cuatro sobrevivientes del conflicto de los municipios de Agustín Codazzi Valledupar y Corregimientos Aledaños expusieron sus productos de carpintería orfebrería modistería y confecciones con los que cautivaron a la comitiva del Gobierno Nacional Mi nombre es Mariluz Me guía somos organizaciones de Madres Cabeza de Hogar somos 15 mujeres Madres Cabeza de Hogar estamos trabajando la artesanía El director de reparación Enrique Ardila reiteró el compromiso de la entidad con la recuperación psicosocial de las víctimas como parte fundamental de la reparación integral A nosotros Comunidad para las Víctimas muy contentos de ver estos emprendimientos una iniciativa en el marco de nuestra atención psicosocial a las víctimas Carlos Castillo sobreviviente del conflicto y participante en la feria agradeció a la unidad por su reparación Gracias a la unidad de víctimas hemos sido reparados y para seguir sobreviviendo con nuestro trabajo nos ha servido mucho porque hemos progresado en nuestro bienestar familiar y en la reparación de víctimas pues nos ha ido muy bien Desde Valledupar para V Radio Nicolás Cubillos Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia Bueno yo soy una mujer de labor social El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye en V Noticias Las historias de vida La historia de hoy nos la trae Carlos García con un sobreviviente que ha logrado salir adelante con la adecuada inversión de la indemnización que le entregó la unidad para las víctimas Edwin Alexander Ramos Barragán un joven que ha sido víctima y que hoy lucha desde su propio negocio en el barrio La Estrada al occidente de Bogotá Edwin quiere replicar su experiencia exitosa con la bicicleta para los miles de colombianos y colombianas que han sido afectados en algún momento de su vida por el conflicto colombiano Salimos adelante cuando salió la ley de víctimas dijimos bueno vamos a escribirnos porque somos un caso real del tema salimos incluidos en el listado de víctimas del conflicto en el año 2017 yo recibo la indemnización por la muerte de mi señor padre por la desaparición perdón de mi señor padre y es donde después de tanto de tanto sufrimiento y de tanto ir y venir de la vida logro hacer realidad mi sueño Una niñez en medio de afugias y ajetreos cotidianos nunca le permitieron a Edwin pensar o sentir lo que vivió aquel día amargo cuando su padre el bastón de la familia se iría para siempre de su lado y el de su madre víctima de desaparición forzada Sí, afortunadamente pues la unidad de víctimas después de sufrir el percance de la pérdida de mi señor padre me dio la indemnización cuyo dinero me fue de mucho 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 apoyo para hacer realidad mi sueño de ayudar a reparar percances mecánicos de las bicicletas logré implementar todos los conocimientos que he tenido en el transcurso de la vida y fomentar mi negocio mi idea de negocio que hoy en día se hace realidad gracias a este auxilio que por medio de la unidad de víctimas el gobierno nacional logra darnos a las personas que de alguna otra manera hemos sufrido o hemos sido victimizados por el conflicto armado colombiano Edwin siente que la indemnización recibida por parte de la unidad para las víctimas fue el último empujón que necesitaba para independizarse una especie de momento que aprovechó sin desfallecer como cuando un ciclista está a punto de lograr la cuesta más dura de la etapa y siente el viento de cola que lo ayuda para coronar la cima para UV Radio informa Carlos García y con esta historia de lucha y resiliencia terminamos esta emisión de UV Noticias Radio Marta recuerden siempre visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan estas y otras noticias de la reparación integral hasta la próxima Las historias el día a día de nosotros los campesinos levantarnos todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto las noticias con 6.600 millones de pesos así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos con todos ustedes este recuento de lo sucedido los personajes la primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas hemos avanzado en 730 todo lo escuchas en UV Noticias más que información más que un formato más que un sonido UV Noticias las voces de los protagonistas de la reparación integral laцию di ferro